Buen golpe a la agenda globalista el que daba ayer Vox en Castilla y León, volviendo a demostrar con su eliminación de la Agenda 2030 de la Estrategia de Educación Ambiental que cuando el Partido Verde está en los gobiernos como lo hace el vicepresidente Juan García Gallardo las cosas pueden cambiar. Y para darse cuenta de ello tan solo hay que ver imágenes como estas del líder del Partido Popular en la región mañueco de no hace tanto tiempo. Imágenes y políticas que Vox confía en dejar en el pasado con la reelección de su líder Santiago Abascal este sábado. A pesar de los federicos de turno que aprovechan cualquier decisión del Partido Verde como las retiradas puntuales de la política de integrantes de Vox, como la del ya exdiputado de la Asamblea Mareleña Rudi Bartolomé en el día de ayer para alentar conspiraciones que darían para un guión de Hollywood, como hace hoy el panfleto El Español con este titular. Vox se prepara para la salida de Monasterio tras la reelección de Abascal, es muy probable que dimita. Pues bien, el mismo día en el ABC tenemos estas palabras de la propia Rocío. Pues claro que me quedo en Vox, me echarían de menos. Y así todo. La cuestión es crear confusión en el votante del partido de Santiago Abascal para así evitar que la formación verde alcance porcentajes de voto en las encuestas como el AFD en Alemania. Y muchos despierten de la ruina en la que unos y otros nos están metiendo, como han hecho los agricultores franceses que ponían patas arriba el país vecino esta pasada noche con sus protestas. Algo que el bipartidismo de PP y PSOE no se puede permitir bajo ningún concepto, y para ahí utilizan el cis de tezanos y televisión espantosa a su antojo. De cara a las elecciones gallegas que están a la vuelta de la esquina como hacían ayer mismo, ocultando a Vox por un lado mientras que por el otro colocaban a democracia urenzana, por supuesto con menor intención de voto que los de Abascal. Así estamos en España donde muchos ciudadanos sí se enterarán de las múltiples promesas electorales de PP y PSOE, pero no de las tropelías que ambos cometen pactando en las sombras. Como hacían ayer mismo aprobando en el Senado la reforma de la Constitución que discrimina a los hombres discapacitados, con la que supuestamente decían en el Partido Popular les habían metido un gol la semana pasada, que visto lo visto han dado por bueno. Rojos y azules no son más que una estafa constante al electorado, pero este teatrillo acabará cansando a los españoles como ya sucedió en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei retrata hoy el fracaso de la huelga del kirchnerismo al movilizar solamente al 0,19% de los trabajadores, entre los que por cierto se encontraban personajes como estos a los que una señora iba a poner en su sitio. ¿Por qué? En tu caso, ¿por qué decidiste venir? Y la verdad, yo soy estudiante universitario de artes audiovisuales. No hermano, es terrible, esto es una falta de respeto a los estudiantes, a los trabajadores, a los derechos humanos básicos, a los laburantes como vos, como yo. ¿Qué es esto de decir, no, vamos a cerrar todas las cosas audiovisuales porque sacan plata el Estado? ¿En qué puto país, boludo? ¿Cómo te llamás y qué estás haciendo acá en la marcha? No, no estoy en la marcha. Yo no participo de ninguna marcha, menos de estos inadaptados que no laburan, no hacen un cuerno. Yo tengo 78 años jubilada con 50 años de aporte, viejo. No me rajé las bolas como estos que viven de planes y de toda la pelota. Imposible explicar lo mejor que esta señora, que le daba la razón a mi ley, que se alegrará muchísimo de que el nuevo gobierno detuviera ayer mismo a todos los implicados en el asesinato de la niña de 9 años de nombre UMA. Ley y orden como la que pide Vox en España respecto a la inmigración, que ya hasta compran consejeras independentistas del gobierno catalán. América Latina tiene 662 millones de personas y l'África 1.400. Es evident que no caben todos a Cataluña, pero es que no hay son todos a Cataluña. Es una cuestión muy básica. Geniales aplausos y más genial aún la cara de la tipeja, que como muchos otros que han criminalizado a Vox por tierra, mar y aire, terminarán dándole la razón al partido de Santiago Abascal. De la misma manera que lo hará también la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, mandaba este mensajito ayer mismo. Hombre, demagogia es llamarnos xenófobos y manipuladores por decir que la inmigración ilegal genera inseguridad y luego hacer esa misma afirmación. Demagogia es decir que eres un gobierno liberal y aumentar el gasto público en 4.000 millones y subir los impuestos a todos los madrileños. Demagogia es decir que no se adoctrina en los colegios de Madrid y luego tener que reformar las leyes porque sí que se adoctrina. Nos dieron la razón. Demagogia es decir que es un gobierno austero y resulta que aquí lo único que hacemos es generar más observatorios, más fundaciones, más deuda pública también a las empresas públicas que vamos por 1.500 millones. Rocío, que por supuesto también pide cerrar centros de menas como el de Batán, para desgracia la nueva lideresa de Madrid, Manuela Berguerot, que calificaba sin tapojo de ningún tipo a Vox como el partido de la violencia racista, para terminar llevándose este bofetón dialéctico de monasterio. Cerrar el centro de menas es una buena opción, pero si prefieres llevarte a esos angelitos a tu casa y a la de la ministra nos vale. Hartos de los progres que tuitean desde el sofá mientras los vecinos viven un infierno en su barrio. Ni más ni menos. Progres como la nueva ministra de Igualdad socialista, que en el Congreso sin tapojo de ningún tipo decía esto a la diputada de Vox, Reyes Romero. Señora Romero, esa oposición frontal, por supuesto, oposición frontal, porque es que ustedes no son demócratas. Ese es el problema. Ese es el problema. Ustedes están ocupando ahora un escaño, pero no creen en el sistema, no creen en la democracia y se deduce de sus propias palabras. Cuando usted dice que el CIS habla de que el 44% de los jóvenes creen que se ha ido muy lejos en materia de igualdad, mírese quiénes son esos 44%. La mayoría jóvenes y votantes de ultraderecha. Natural que esta tipeje le infecta a Carmen Calvo, que preside esta comisión, se pongan tan nerviosos ante la promesa del Partido Verde. Porque nosotros lo que queremos es que los españoles sepan lo que pensamos en Vox. Y queremos que los españoles sepan qué es lo que deberíamos hacer para acabar con esta lacra de violencia contra la mujer. Para empezar, acabar con el Ministerio de Desigualdad. Unas palabras que habrán hecho estremecerse a Irene Montero, que se presenta como candidata a las elecciones europeas, asegurando que España es sota gracias al trabajo de Podemos. Y desde luego, en esta ocasión hay que darle la razón. Nunca hubo tanto espacio en Alcalameco gracias a su ley del solo sí es sí. Allí es donde, imagino, quiere meter la supuesta futbolista profesional Jenny Hermosa a Rubiales, por un beso del que se cachondeaba en primera instancia. Que más tarde se convertiría en un acoso que le ha aportado pingos beneficios como los 25.000 euros que se llevó de todos los españoles, entre los cuales hay muchos que no cobran eso ni en un año, por simplemente hablar 5 minutos en las campanadas de televisión espantosa. A esto exactamente se referían con el feminismo empoderador, que nos cuesta dinero y disgustos, como el que se llevaba este zapatero escrachado por un trans que enloquecía por no respetar sus pronombres de género. La locura es total y absoluta, pero como todo terminará acabando, como comienza a suceder con la locura climática, de la que se comienzan a bajar muchos jóvenes, que deberían poner el grito en el cielo por tener una ministra de trabajo como Yolanda Díaz, que pega botes de alegría por las cartillas de racionamiento, llamadas tarjetas monederas aprobadas por el gobierno, mientras hace un nuevo ridículo en televisión. Vicepresidenta, ¿usted ofreció a Irene Montero la embajada de Chile para que se fuese fuera y no diese problemas? Bueno, yo sobre especulaciones menos voy a entrar y sí quiero aprovechar esta reflexión para decirle que desde luego todo el respeto al cuerpo diplomático de nuestro país, fíjese, yo estos días viajo a México y créame que es un cuerpo de alto rango y que en una situación de crisis geopolítica brutal están dando lo mejor de sí mismos. Digo porque igual que hablábamos antes de la inspección de trabajo, estamos hablando de un cuerpo diplomático muy importante y especulaciones de verdad que tampoco me van a encontrar. Inútil, total y absoluta, que eso sí, quiere terminar de liquidar a Podemos tanteando la posibilidad de incluso de fichar al purgado monedero y colocando como portavoz al bebé probete Ñigo Rejón, que seguro nos dejará momentos de gloria como ya comienza a hacer la nueva ministra de Sanidad Mónica García, que pretende ahora regularizar el cannabis mientras por otro lado pretende también preguntar por el nivel de renta y la ocupación cuando vayas al médico. Resulta verdaderamente increíble lo alejados de los problemas reales de los españoles que están estos fijo progres. Justo al contrario de lo que sucede con Vox, que sigue siendo el único en denunciar el caos migratorio que luego se convierte en esto. Cosas que pasan cuando en España ya impera la ley de la jungla con incrementos naturales de agresiones de todo tipo a lo largo y ancho de España. De personas que llegan cometiendo un delito y después de pasar cierto tiempo en un centro los sueltan y a ver qué pasa. Esto acabará estallando más pronto que tarde y hubiera estallado ya si la gran mayoría de españoles hubieran visto lo que ciertos seres de luz hacen con la comida que reciben de asociaciones como Cáritas, de la que encima se quejan. Solo hay macarones y estas cosas. La niña es que no se pueden comer cuatro años cada mes de esta comida. Tócate los pies, como hay que tocárselos también tras ver campañas supuestamente familiares del Partido Popular en la Junta de Andalucía, de andaluces nativos como podéis ver en esta imagen, o supuestas ofensivas del Partido Azul para poner orden en el caos de la educación, mientras sigue persiguiendo el español en Galicia. Porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español. Traducido, el Estado autonómico que defiendo a capa y espada es un fracaso, es ilógico y es injusto, pero los seguiré defendiendo. Demencial como que Pedro Sánchez coloque ahora al frente de las autopistas del Estado a su amigo Juan Manuel Serrano, que sabe Dios cómo se las arregló para hacer perder a correos mil millones con la gente medio confinada. Por supuestísimo, esto no escandalizará al socialista medio que se vende por 40 euros al mes como esta tal Cristina, y que está centrado en otras cosas muy progresistas como el baile de esta chica antes de operarse, o la búsqueda de tampones para hombre de este trans, que a buen seguro apoyará a Cristina Fallarás. Hoy he venido a hablar de mi c***o.